Ahí viene la bola Vaquini, vaquini va La bola, la bola, la bola, la bola Vaquini, vaquini va Mira pelotero como dice la bola Vaquini, vaquini va Que mira pelotero que se pare la bola Que se pare otra vez Que se vuelva a parar Que se pare diez veces Mi mamá no quiere Que yo vaya a la pelota Mi mamá no quiere Que yo vaya a la pelota Mi mamá no quiere Que yo vaya a la pelota A la pelota, a la pelota Hay que yo juegue con Carlota Mi mamá no quiere Que yo vaya a la pelota Y si no juego con Carlota Más nunca yo juego pelota Mi mamá no quiere Que yo vaya a la pelota Mi mamá no quiere Que yo vaya a la pelota Mi mamá no quiere Que yo vaya a la pelota Más nunca yo juego con Carlota Mi mamá no quiere Que yo vaya a la pelota Y si no juego con Carlota Más nunca yo juego pelota Mi mamá no quiere Que yo vaya a la pelota Más nunca yo juego con Carlota Más nunca yo juego con Carlota Más nunca yo vaya a la pelota Gracias.